Dejame antes de partir decirte te quiero Y aunque vas a marcharte mi amor, dale el último beso Yo no sé si te puedo olvidar, por ahora no puedo Solo sé que te voy a extrañar cuando te encuentres lejos Si me miran llorar, todos deben saber que te sigo queriendo Y aunque tú ya no estás, te amaré más y más, aunque duela por dentro Este adiós hoy me va a lastimar, no es amor y no es sincero Con dolor en mi soledad, te haré que te quiero Si me miran llorar, todos deben saber que te sigo queriendo Y aunque tú ya no estás, te amaré más y más, aunque duela por dentro Y aunque tú ya no estás, te amaré más y más, aunque duela por dentro